Somos un centro que se ha enfocado en la investigación con énfasis en proyecto de índole en la biomedicina que conectan variantes o mutaciones encontradas en genes haciendo uso de tecnología de punta en la genética, genómica y bioinformática como una enfermedad de importancia genética. Investigamos en varias áreas como son enfermedades raras, hereditarias, cardíacas, oncológicas y su relación con la farmacogenómica y con el origen étnico del individuo. Esto debido a que ciertas variantes en algunas enfermedades son propias de distintas heridas. Les queremos invitar a conocer el trabajo que realiza la mejor universidad del Ecuador. Innovamos, investigamos y pensamos en la necesidad diagnóstica de la población en el país.